Sean bienvenidos amigos de este canal El Salvador en el Campo, estamos por acá de este rancho en Joker. Acá me acompañan tres de los amigos que ustedes han visto acá del staff, parte del canal de El Salvador en el Campo. Aquí está Alex, Ricardo. ¿Qué te parece Ricardo? Acá cuéntanos algunas impresiones por acá. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los amigos y a ustedes dos. Pues aquí estamos en este nuevo hacienda, nueva ganadería. Como dice el Joker del Yamabali, estamos viendo ganado, si no me equivoco es Guirolando. Sí, exacto. Vamos a ver tres hembras, tres novillas, Guirolando, Guirolando Plus, ¿verdad? Guirolando Plus, ok. Y cuando hablamos de Guirolando, ¿de qué estamos hablando? Vamos a pedirle a Alex, que es el que nos da los conceptos. Alexander, bienvenido. Aquí es el que hablamos de los Guirolandos. Hola Ricardo, hola Cristian. Nos referimos al Guirolando, que es una raza de ganado originalmente creada en Brasil, que resulta del cruce de Holstein con la raza Guir. Muchas gracias, mira. A veces amigos, está el Guirolando Plus y el sintético, ¿verdad? Ningún, el sintético no es malo, ¿vea? Hay alguien que expresaba eso. Nunca quiero dar a entender que es malo. Más que todo expresar que hay esos dos, ¿vea? Guirolando Plus, la unión de dos razas puras y el sintético que ya se saca de otra. Y este que vemos es Plus. Sí. Y esta novillita, más o menos, ¿de cuántos meses es? Si es que lo sabemos o no, pues solo hacemos el calculation. Pudiera andar entre unos, más de 15 meses, Ricardo. 15, 20 meses por ahí. ¿Alguna característica para reconocer el Guirolando, por ejemplo, para un mortal como yo? Fíjate que en el sintético, la diferencia a veces del sintético y del Plus va a depender mucho de la oreja, de la cola. Este, esto me lo eché en la bolsa, ¿verdad? ¿Qué de especial tiene la cola, por ejemplo? Si tú la ves un poco más, como te dijera, que está más desaliñada un poquito, ¿no? Ah, ok, que la cola termina así como. Ajá. Muy bien. ¿Y alguna información, Alex, que nos querías compartir? Sí, la importancia de este ganado. Se ha demostrado que a través de los años, esta raza se ha convertido en una alternativa para mejorar la producción de leche en climas cálidos como son aquí nuestro país. Gracias a su rusticidad, resistencia y actividad al medio tropical. Es deseada por muchos de los ganaderos de la zona. Y la verdad que es muy bueno, Ricardo, que los... Es muy bueno que las diferentes haciendas pues tengan de este ganado en sus corrales. Este... Ayuda mucho, la verdad. Ya muchos amigos que tienen vacas que sobrepasan las 30 botellas de leche. Con una alimentación, claro, diferente al usual que se le da en los corrales que uno comúnmente ve, ¿verdad? Una alimentación especial. Se ven muy buenas crías, ¿verdad? Que también quedan. Entonces, para que me quede claro, bueno, aquí estamos viendo ya otro, ¿verdad? Sí, esta es la segunda, ¿verdad? Aquí está. Aquella era más como sardita, se le podía decir. Y esta ya negrita. Me gustan los... De hecho, mi color favorito es negro. Este... Hace poco yo estaba aprendiendo y no sé si ustedes también lo saben o estoy equivocado. Que hay razas que se pueden conocer por el color, pero el guirolando sí es bastante variado. Sí, este... Hay color común que alguien se pudiera engañar. Hay un color que pudiera no ser de esa raza, se lo pueden molestar al amigo, ¿verdad? Por eso es que tiene que ver las características de este ganado, ¿verdad? Sí. Hay color negro, el color que una vez como sardito, así estuve, ¿verdad? Correcto. Y hay más colores todavía, ¿verdad? En el sintético se... Hay mucho más, ¿verdad? Que pegan ahí. Y aquí, pues, comparándolo con el anterior, Alex, ves que la cola es bien similar. Sí, casi igual. Y termina... Bueno, Christian decía así como desaliñadito, mechudito, como de esos para hacer cepillos, para quitarle a uno el talco después que se ha quitado el pelo. Y la oreja, ¿cuál es la característica que tiran así como para adelante o que es grande? Sí, un poquito he visto yo, ¿verdad? Ahí incluso cuenten ahí en sus comentarios. Este... Un poquito... Como así en puntita, ¿verdad? Como haciendo una letra B. Ajá. ¿Y esta es la misma o es otro ya? Es otra. Otra que está por ahí. Otra novita, ¿verdad? Como de la colita. La caracolea. De esta no te acordás los nombres, Christian. No, no le han puesto nombre, ¿verdad? Algunos se acostumbran, otros no. Este difiere mucho de la ganadería, ¿verdad? Pero sí se conocen, ¿verdad? El corralero ya se le aprende, este... Cuál es y cuál no, ¿verdad? Una pregunta importante. ¿Están a la venta? Esas están a la venta, amigos. El precio... Este... Pues comuníquense por ahí con nosotros. Este... Para mayor información, ¿verdad? Un promedio que les puedo dar para que ustedes lo tengan en cuenta las tres en punta. Eh... Quizás diez mil dólares, ¿verdad? El combo. Ajá. Pero pueden hablar por ahí. Hablando se entiende uno. Correcto. Sí. Muchos nos piden ahí los precios. Esto que dijo Christian es un promedio. Por favor, no se nos enojen mucho. Pero la idea es que pueden hablar y... Siento yo que como dijiste, hablando se entiende hasta pueden negociar. Sí. Y pueden negociar una, si acaso no se pueden llevar las tres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, qué bueno ahí que hemos aprendido del guirolando y por la duda que tenían algunos, si hayan en El Salvador, como estamos viendo aquí, estos tres ejemplos, sólo vamos a recordar, están en la hacienda o ganadería. El Joker. En Yamabal. Sí. Y lo interesante de estas es que fue por un proceso de inseminación artificial, Ricardo. No es. O sea, no son así normales. Ajá. De la monta natural, ¿verdad? Inseminación artificial. Por ahí tenemos unas clases de eso, ¿verdad? En los videos. Sí. El cual les invitamos a que puedan, pues, verlas por ahí, compartirlas incluso y verlas en live, ¿verdad? Excelente. Hablando sobre este ganado, incluso, de las que estamos viendo estas tres, se escogieron muy buenos toros, Ricardo, muy buenas vacas, se seleccionaron muy bien, con el objetivo de que fueran muy buenas madres, ¿verdad? Por eso es muy importante utilizar este método de la inseminación artificial, ¿verdad? Correcto. Así uno puede ir, digamos, mejorando la raza. Sí. Entonces, solo recordame, dijiste que había dos clases de guirolando, sintético y plus, y el que estamos viendo es plus. Sí. Aunque, este, pasa esto, mira, el guirolando siempre es el mismo, ¿verdad? Algunos me han expresado esto y yo lo respeto, ¿verdad? Que haya tres cuartos, cinco octavos, siete octavos, pues, no hay, ¿verdad? Algunos amigos van buscando mucho purificar la raza, ¿verdad? En este caso de la madre, decía alguien, ¿verdad? Así que, se tienen estos conceptos, ¿verdad? Y se respeta, ¿verdad? Aquí ya cambiamos de raza. Sí, este, igual, ¿verdad? Estos animales, las crías de estos, fueron por procesos de inseminación artificial, Ricardo. ¿Y qué raza es? Es la raza guirlechero. Incluso, Alex, cuéntanos un poco sobre esta raza. Sí, lo que sabemos de esta raza es que proviene de India, de climas o regiones muy cálidas, suelos muy pobres y secos, por lo cual se adaptan bastante a nuestra tierra. Sí, como acá en el trópico, ¿verdad? Se tienen climas muy pesados, Ricardo. Imagínate aquí en Oriente, ¿verdad? Correcto. Correcto, sí. Esa es la ventaja de estas dos razas que hemos mostrado, porque se adaptan precisamente a este clima, que es bastante fuerte. Ahorita estamos en época de invierno, quizás un poquito menos, pero cuando hace el mero calor siempre es muy adaptable este tipo de raza guirlechero. Le solemos decir guirlechero porque realmente originalmente no se hacía para ese propósito, pero luego se ha mejorado la genética y muchos han comprobado que sí rinde para la leche, ¿verdad, Cristian? Sí, la verdad he visto vacas que de 30, 40 botellas, Ricardo. Es sorprendente ver las mejoras, pues, y los resultados, ¿verdad? ¿Tú lo has visto? Sí. Porque hay quienes de repente hemos puesto ahí y dicen, no creo, pero... Incluso en nuestra galería de videos está uno de una competencia por ahí, una vaca guirlechero que le ganó vacas jersey, vacas girolando, vacas holting, archay, este, jensi. Imagínate a todas las que le ganó. La guirle ganó a la holstein en esa competencia. Sí, porque la holstein se tiene como la campeona en leche. Pero si ganó la guirle es porque sí se está preocupando por que mejore en lo que es lo lechero. Sí, y todas estaban alimentadas con especial, comida especial, Ricardo. Estos becerros, como les comentaba, son por procesos de incriminación artificial. El objetivo es que fueran buenas hembras, Ricardo. Se cogieron muy buenas madres, muy buenos padres para que salieran muy buenas para la leche. ¿Se ven bien? Sí, están en venta, ¿verdad? Pueden contactarnos a nuestros números, con gusto les daremos mayor información.